Ayer lo condenaron a Jaime a prisión preventiva, a seis meses de prisión preventiva, por un delito que para mí es el más pavo de todos, un delito menor, que es sustracción de pruebas. Lo agarraron... ¿Cómo es eso, Johnny? Mirá, iban a hacer un allanamiento en su casa, en Villa Carlos Paz, por otra causa, una de las 25.000 causas que tiene Jaime. 21 causas tiene, 21 causas judiciales. Era un allanamiento y le secuestran tarjetas personales. El tarjetero. Imagínate, Pamela David, periodista, Luino Aresio, periodista, bueno, se la secuestran. Le dicen, esto se viene para acá. ¿Qué hace Jaime? Se esconde la gran mayoría acá, en el bolsillo. Agarra el tarjetero, se saca unas cuantas y... Claro, porque ahí figuraba una empresa que no estaba declarada en su declaración jurada. Que es Cerro Motos. Cerro Motos. Él era... Propietario. Propietario de Cerro Motos. Está bueno decir que si, por ejemplo, entraran a allanar en este estudio en este momento, por las dudas un ejemplo, quiero decirlo, nadie puede tocar ningún objeto, aunque parezca el más tonto, el más nimio. Digo, porque a partir de que entra un oficial de justicia, es el que tiene la capacidad de decidir qué es importante para la causa o qué no. Él, al esconderse de las tarjetas, oculta una prueba. Claro, y las tarjetas terminaron desapareciendo. Que no es menor, ¿no? Es donde él comprueba que es directivo o parte de la empresa Cerro Motos. Propietario, propietario de la empresa Cerro Motos. Esas tarjetitas personales nunca llegaron al juzgado, por lo cual había tentativa de ocultamiento de pruebas. Que pasó seis meses de prisión en suspenso. Pero vos fíjate lo que pasa. ¿Qué significa eso? Que si viene otra condena contra Ricardo Jaime, termina sopre, termina preso. Y yo te voy a decir... Pero él está libre en este momento. En este momento está libre. Pero mirá, tiene. ¿Cómo son los pasos, digo? Porque el título sería, está con presión preventiva, seis meses. Presión preventiva en suspenso. En suspenso. Y tiene una instancia todavía de apelación máxima. O sea, podría llegar a revertirse esto. Pero si en las otras 20 causas que tiene, por ejemplo la de aquí, la más importante, por la que se había profugado, ¿recuerdan la causa de 11? Que de paso no se admitió la posibilidad de que siga una instancia y ahora se va a ver el juicio oral. Se lo condena, va preso literalmente. Por eso es en suspenso. Faltarían agregar otras causas. Mirá, tiene. ¿Pero por qué se encuentra libre? Todavía no lo entiendo. ¿Se encuentra libre? Perdón. Sí, por favor. No, porque el juez determinó que como era un delito menor, no correspondía que vaya preso. Porque era sustracción de pruebas. La verdad, yo te empecé diciendo que es un delito pavo al lado de los delitos que tiene Jaime. Jaime tiene 11, porque no controló los subsidios. Son 200 millones de pesos, ¿no? Apenas. Enriquecimiento ilícito. No pudo demostrar 12 millones de pesos, Jaime. 12 millones de pesos de su patrimonio. Dádivas de Sirigliano, lo que te decía recién. Sirigliano iba y le garpaba pasajes a Punta del Este, a Brasil. El tipo que tenía que ser controlado por Jaime. Dádivas de Néstor Otero. Y con las dadivas él que no controlaba. Supuestamente no controlaba. Él está procesado por no haber controlado. El secretario de Transporte tiene que controlar a los empresarios del transporte. Los empresarios del transporte, el que manejaba retiro, le regaló un piso, le alquilaba un piso en retiro. Un piso hermoso, 200 metros cuadrados, divino. Si a vos te regalan o te alquilan un piso, ¿lo vas a controlar con más o con menos fuerza ese empresario? Bueno, suponía que no debería pasar y pasó. Es incompatible, digamos. Una persona que es un secretario de Estado no puede tener ningún tipo de negocio personal con quien está controlando. Pero hay un dato más que interesante en esto que está planteando Jonathan. Hoy, este señor Sirigliano sigue prestando servicios para el Estado, arreglando trenes en los malogrados Armiento o en el San Martín. Y digo, eso no está todavía, no se ha rescindido. Y mi pregunta es a un ministro por quien yo tengo un gran respeto y creo que ha cambiado mucho la política de los ferrocarriles y comunicación que es Florencio Randazzo. Randazzo es otro ministro distinto. Vos me podés decir, forma parte de este gobierno, sí, pero ha cambiado la temática. ¿Puede seguir sosteniendo a Sirigliano en los talleres?